¿Futuro? ¿Ah? ¿Futuro? ¡Ah! Me pillé Eh... ¿Qué cosa? ¿Casar? Eh... ¿Casarme? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Esto? ¿Qué más me preguntas? Ah... Futuro. ¿Lo metas al futuro? Dilo de nuevo. Repite la pregunta y voy a mostrarla. ¿No lo puedo? ¿Después solo voy a borrar lo que yo estoy hablando? Sí, eso va. No te preocupes. Se evita. Ah... ¿No vas? Bien. Jajaja. Fue que te valió mal. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Todo de nuevo. Eh... ¿Se puede callar? ¡Cállense! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Ya! De Prince y Mr... Mr... De nuevo. Ya. ¿De dónde? De Mr. Hoy soy un asco. No tengo nada hoy día. Ya es mal. ¡Ay no! ¡No puedo! Sí es fácil. Dale. El... Ya. Si me llevo con las... De nuevo. Dale. No es que bien. Ahí no me llevo. ¡Jajaja! ¡Bien! Escuchen. ¡Que se escuchó! ¡Fue bien! ¡Bien! ¡Ya! Esto es nuestro va a emisión. ¡Jajaja! ¡Mindos ojos! ¿Cuál sería tu aporte? ¡Chivo! ¡Más encima mira cómo metieron! ¡Por favor! ¡Ya dale! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Dale! Me falta que le dé aquí la... ¿Queréis que salte conmigo? Me falta el puro herido. Me falta la herida. ¡Saltera! ¡Jajaja! 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 ¿Eh? ¡Que se lo desarregle más! ¡Para hacerle un medio suyo! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡De luego! ¡Jajaja! ¡Púntate! ¡Jajaja! ¡Sí! Se notó, no se notó para nada! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡¿ ​¿ Puedes recγοarlo!? ¡Dale! ¡Sie eaaah! ¡Eaaaah! Esperándolo. ¡Trabajo! ¡Sie luego! ¡Sie luego! ¡Trabajo! Estamos terminando que es el verano colameño con la chiquitillas que estudian esta a esta hora Jimionar Wildt! no esperamos no es que no se puede no es que no se puede 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 ya sale tristia